Ya, chicos, les doy la bienvenida. Espero que estén súper, súper bien. Vamos a comenzar con nuestra lección de inglés. Chicos, la semana pasada estuvimos hablando de las comidas, ¿cierto? Cómo decir que nos gusta, cómo decir que no nos gusta. Es lo que aprendimos. Hoy día vamos a ejercitar el mismo vocabulario de comidas y también para poder decir si algo nos gusta y no nos gusta. Y también poder preguntarle. ¿Se acuerdan ustedes de algunas de las palabras que aprendimos la semana pasada? ¿Quién me podría decir algunas? A ver, Austin. Las palabras que vimos serían pizza. Muy bien. Spaghetti. Spaghetti, excelente. A ver, Joaquín. Chicken. Chicken, sí, muy bien. Smoked. Yes, very good. Excellent. Dígame, Santiago. A ver. Chocolate. Chocolate. ¿Cómo? Chocolate. Excellent. Very good. Chocolate es chocolate. Yes. Me levantó la manito igual el Daniel, ¿o no? Daniel, Daniel. ¿Te levantó la manito recién? Aquí. ¿Y a Daniel qué palabras te acuerdas tú? I don't like. Very good. ¿Qué es lo que era I don't like? No me gusta. Excellent. Muy bien, Daniel. Súper. ¿Y tú, Isi, Rodríguez? ¿Cómo se llama? Apple. Apple, yes. Very, very good. Apple, manzana. Correcto. Súper, súper bien. Qué buena memoria. Ya, chicos, vamos a repasar. Espérenme, chicos. Dígame. ¿Qué? Otra. ¿Qué cosa? ¿Qué me dijo? Otra. A ver, otra, Santiago. Cheese. Cheese. Creo que era cheese. Queso. Yes. Very good. Muy bien. Excelente. Yo, ya sé otra. A ver, ¿cuál otra? Orange. Orange. Yes. Naranja. Súper. Ya, chicos, vamos a empezar entonces. Vamos a repasar. Sí, ¿qué dice el David? Yes, David. Perfect. Entonces, el objetivo de hoy, mi querido segundo, es ejercitar cómo expresar preferencia en relación a la comida, utilizando el like y el don't like que nos dijo el Daniel. Vamos a recordar, entonces, algunas palabras. Dijimos, este pancito. ¿Quién se acuerda cómo se decía pan? A ver, ¿qué me levanta la manito? Santiago, a ver. Se decía bread. Se decía bread. ¿Cómo se hacía vos? Bread. Bread. Yes. Very good. So, pan, you have to say bread. Excellent. Muy bien. Los veo repitiendo algunos. Bread. Pan se dice bread. Excellent. Very good. Bread. Vamos a avanzar por acá. Tenemos. Mmm, delicioso. How do you say emparedado? Un pancito con algo. Sandwich. Sandwich. Very good, Joaquín. Excellent. Sandwich. Este es fácil, ¿cierto? Sandwich. Un emparedado. Un pancito con cosas dentro. Un sandwich. Yes. Very good. Sandwich. Perfect. Avanzamos por acá. Tenemos esta very easy. How do you say plátano? Bananas. Bananas. Yes, Vicente. Very good. Bananas. Excellent. Banana or bananas. Plátano. You have to say banana. Yes. Banana. I like bananas. I don't like bananas. Yes. Very good. This one. What's this? Apple. Apple. Yes. Very good, Maxi. Excellent. Apple. Apple es una manzana y apples, manzanas. Very, very good. That's correct. Apple, manzana. Here we have... How do you say that? Orange. Very good. Easy. Excellent. Orange. Como el color naranjo también. Orange. Naranja. Y naranjas. Oranges. Naranjas. Y naranja. Orange. Very good. Excellent. Muy bien. Este. Chicken. Chicken. Yes. Very good. This is chicken. Como lo dijo el David también, el Santiago, Joaquín también. Chicken. Yes. Very good. Chicken. Este pollo está como al horno, ¿cierto? Sí. Chicken. Muy bien. Chicken. Pollo. This one. Muy fácil. Yogurt. Yes. Yogurt. Muy bien. Yogurt. Yogurt. Excellent. Yogurt. Yogurt. El estrés va en la O. Yogurt. El acento. Yogurt. Muy bien. Vamos a avanzar por acá. This one. Cake. Cake. Very good, Joaquín. Excellent. Cake. This is a cake. Es un pastel. Una torta. Cake. Cake. A ver. Joaquín. Rebeco. Do you like cakes, Joaquín? Sí. Yes, I like. ¿Cómo? Yes, I like. Very good. Hello, Alejandro. How are you? Cake. Este es nuevo. A ver. How do you say leche? Milk. Milk. Very good, Maxi. Excellent. Milk. Milk. Leche. Milk. Leche de la vaca. Cow. Milk. Very good. ¿Y este? Cheese. Muy bien, chicos. Cheese. Queso. Cheese. That's correct. Cheese. Very good. Muy bien. Cheese. Este es nuevo. How do you say salchicha? ¿Alguien sabe? Hot dog. Cerca, cerca. Porque el hot dog tiene la salchicha, pero no. ¿Cómo se dice salchicha sola? A ver, Joaquín, Rebeco. Hot. Ah, ah. Miren, yo le voy a decir. Se dice. Sausage. Sausage. Se dice salchicha. Salchicha. Dígame, Isi. Perdón por interrumpirlo, pero yo ayer comí salchicha. ¿Salsicha? ¿Te gustan las salchichas? Yo también. Sí, a usted a los niños siempre les gustan a todas las salchichas. Perdón, pero Alejandro está desde el celular y aprieta más el botón y se sale. Ya, no hay problema. No se preocupe, Alejandro. Tío, lo puede cambiar que me está dando hambre. Ya. Cambiamos el sausage. Ahora sí, Vicente. Vicente nos dijo, era este un... ¿Cómo se llama este? Salchicha. Salchicha. Con dog. Ahora sí, hot dog. Very good. La anterior era una sausage, una salchicha, cuando está dentro del pan se llama hot dog. Very good. Hot dog. Esta tiene muy pasta. Que se dice must start. Y ketchup se dice ketchup. Ketchup. This one. Very easy. Pizza. Pizza. Yes. This is a pizza. Very good. Pizza. Excellent. This is a glass of... Un vaso de... ¿Qué se acuerda? ¿Cómo, Daniel? ¿Qué me dijo? No lo escuché. Algo así. Comienza con... Comienza con J. Ya, cerca. A ver, Maxi, tú. ¿Te lo sabes? Mira, lo voy a pronunciar. Es una J, una U, una I, una S redonda y una E. Ya, se dice juice. Como dijo el Maxi, es de sandía. Watermelon juice. Correcto. Very good. Muy bien. Juice. Juice. Ese es jugo. Y el sabor de este jugo es de sandía. Watermelon, como nos dijo el Maxi. Sandía se dice watermelon. Y melón se dice melon. Muy fácil. Juice. Jugo. Muy bien, Antonella, también. Vamos por acá, que tenemos... Esto, delicioso. Espagueti. Espagueti. Very good. Espagueti. También pueden decir pasta, también es correcto. O noodles, también. Los noodles. Correcto. Very good. Espagueti, pasta o noodles. Chicken noodle soup. Veamos acá. Tenemos, miren, la palabra... Uy, se me salió, espérenme. Espérenme, chicos, que los me desaparecieron. Ahí volvieron. Ahí sí. Tenemos la palabra bread. Y nos van a aparecer las imágenes. Ustedes me tienen que decir cuál es el bread. Veamos acá. Tenemos esta. This one or this one. ¿Cuál sería bread, amigos? El tercero. El tercero. Vamos a ver. Yes. Very good. Muy bien, Antonella. Pan. Correcto. Bread. Perfect. Muy bien, David. Excelente. Vamos a ver por aquí. Milk. Hoy me salió el tiro. ¿Cuál sería milk? La primera. La primera. La primera. La primera. Yes. That's correct. Number one. Milk. Leche. Very good. Juice. Orange. This one or that one. ¿Cuál es juice? El segundo. El segundo. El segundo. El segundo. Jugo. Correcto. Very good. Muy bien. Chicken. Chicken. This one. This one or that one. El último. El tercero. El tercero. El tercero. A ver. Yes. Number three. Chicken. Excellent. Spaghetti. ¿Cuál es spaghetti? Segundo. Segundo. Yes. Muy bien. Spaghetti. Es number two. El segundo. Súper bien. Ya, chicos. Micrófonos en silencio. Dios. Dígame. Tengo que decirle algo. Mira, yo llegué un poquito tarde porque tuve que ir a pagar unas cuantas con mi mamá y ya. Y no sé si estamos en el dociero o en el libro. Todavía no vamos al dociero. Estamos recordando lo que hicimos la semana pasada. Ay, ya. Gracias, tío. Estás a tiempo. Entonces, chicos, vamos a ver acá. Para preguntar, para preguntar si algo te gusta, tenemos que decir, en este caso manzanas, do you like apples, te gustan las manzanas, do you like apples, por ejemplo, si quieres preguntar, te gusta el spaghetti, tendrías que decir, do you like spaghetti, do you like apples, do you like spaghettis, do you like orange, do you like milk. La pregunta, para poder saber si algo nos gusta o queremos preguntarle a alguien si le gusta o queremos preguntarle a alguien si le gusta, tenemos que decir, do you like apples, do you like, te gustan. Y respondemos. ¿Cómo se respondía si me gustan las manzanas, por ejemplo? A ver, ¿quién me lo dice? ¿Quién se acuerda? Yo, Joaquín Rebeco. A ver, Joaquín, ¿cómo se respondía? Yes, I like. I like. Very good. Muy bien. ¿Y tú, Marta, qué me ibas a decir lo mismo? Marta Chapa. Yes. Pero es que ella no entiende, ella como que. Excellent. Very good. I like apples, sería. ¿Te gustan las manzanas? Yes, I like apples. Yes, I like apples. Sí, sí me gusta. ¿Y cómo se decía que no nos gustaba? Yo. A ver, Isi. No, I like apples. Ah, ah, te falta una palabra. Te falta una, Isi, cerca. No, do you like apples. Tampoco, eso es para preguntar. Te falta una, Isi. Sí, yo sé. A ver, Isi. ¿Para preguntar es? No, para decir que no te gustan. Ah, para decir que no te gustan. Sí. Ya. Para decir que no te gustan, es, y, es. Ir a... Ah. ¿Cómo? A ver. Oh, no, 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 no. El Daniel, el Daniel, al principio de la clase nos contó cómo se decía. ¿Quién se acuerda? ¿Qué? A ver, Santiago. Yo sé. ¿Quién me dijo yo sé? Me siento muy yo. Espérame, Vicente, espérame. ¿De Santiago? ¿Cómo? ¿Cómo? I don't like. Bien. A ver, Vicente, tú. No. No. I don't like. Very good, chicos. Excellent. Muy bien, Vicente Santiago. Para decir que no nos gustaba algo, decíamos no. I don't like. No, no me gusta. Aunque le interrumpa, pero si es que se me desconecta la clase, me voy a conectar del celu a mi mami porque se me va la batería. Ya, y sí. Ok, perfecto. Entonces, chicos, recuerden, para preguntar si te gusta algo, utilizamos esta pregunta que está con letras amarillas y azules. Do you like apples? Do you like apples? ¿Te gustan las manzanas? Y respondemos, si es que sí. Yes, I like. Acá arriba. Yes, I like. Lo que está en verde. Y si no, no, I don't like. Yes, I like apples. No, I don't like apples. A ver, pongan atención. A ver, déjeme ver. Espérenme, a ver. A ver, David. David. David, listen to me. Pay attention. David, do you like pizza? Yes. Yes, ¿te falta algo? Yes, I like pizza. Pizza, very good. I see. Excellent. Muy bien, David. Excellent. Very good. A ver, Vicente Grille. Vicente, pay attention, Vicente. Vicente, Vicente Grille, do you like spaghetti, Vicente? Yes. Yes, ¿te falta algo? Yes, I like spaghetti. Very good. Excellent. Súper bien. Y la pizza también me gusta. Muy bien. Es súper rica. Delicioso. Delicious. Excellent. Bruno, Lara. Ya, Bruno, pay attention. Bruno, do you like milk, Bruno? Do you like milk? Yes, I like... Very good. Yes, I like milk. Excellent. Yes, I like milk. Very, very good, Bruno. Perfect. Sí, sí, me gusta. Agustín Osorio, Osín Osorio. En el sitio. Ya, Austin, pay attention. Austin, do you like banana? Yes, I... Bananas. I... Te faltó una palabra. Yes, I... Yes, I... Like... Yes, I like... Bananas. Excellent. Ahí sí, muy bien, Austin. Perfect. Ah, ya. Dígame, Joaquín. El ángelo está esperando entrar a la clase. No me aparece ninguna pestañita del ángelo, Joaquín, todavía. Me aparecen aquí, frente a la pantalla cuando alguien quiera entrar. No, no tengo ninguna solicitud pendiente. Quizás está en otro... Su mamá dice... Su mamá dice... Quizás está en otro código, lo puso mal. No me aparece ninguna pestañita, Joaquín. Para que le avisen. Ok, thank you. A lo mejor... El código todavía... No se lo memoriza porque... Tantos años tuvimos que decir otro código. ¿Tantos años? Sí. ¿Tantos meses? Sí, sí. Mucho tiempo. Sí. Tío. Dígame. Tengo un truco de magia. Espérame, Santiago. Lo vemos al final. Espérame. Sigamos con la clase. Ya, chicos, entonces... A ver... Y si ahora... Rodríguez, sigamos contigo. Easy. Do you like hot dog, Easy? Yes, I like hot dog. Very good. Excellent. Santiago, vamos a imaginar, Santiago, que no te gusta. Vamos a imaginar que no te gusta la pizza. Yo te pregunto, Santiago, do you like pizza? ¿Cómo me tendrías que responder? No, I like... No, I like... Ah, ah, te falta una palabra. Imaginamos que no te gusta. Lo que está aquí con el que... El teacher que dice que no. No, I... No, I... Tranquilo, tranquilo. No. No te preocupes, te esperamos. No. No. No like. Very good. No, I don't like. Excellent. Ya, Aileen. Thank you, Santiago. Aileen, vamos a imaginar, Aileen, que no te gustan los cakes, los pasteles, ¿ya? Aileen, do you like cake? No, I don't like cake. Very good. Excellent. Super bien. Very, very good. Maxi Díaz, vamos a imaginar, Maxi, que no te gusta el pan. Ya, Maxi, vamos a imaginar. Maxi, do you like bread? No, no, I don't like. Very good, Maxi. Perfect. Excellent. Vamos a imaginar, a ver, a ver, Alejandro Rivero. Alejandro Rivero, vamos a imaginar que no te gusta la manzana. Alejandro, do you like apples? No, I don't like apples. Very good. Perfect. Excellent. Súper, súper bien. No, I don't like apples. Yes. A ver, a ver. Izzy, ahora ya. ¿Estás por ahí, Izzy? Sí, profe. Izzy, vamos a imaginar que no te gustan las manzanas. Izzy, do you like apples? No, apples. No, la cosa mucho. Lo que está en rojo. No, I. Y repite conmigo. I. I. Don't like. You like. Repite conmigo de nuevo. No. No. I. I. Don't. Don't. Like. Like. Very good. I don't like. No, no me gusta. Otra vez ya, Izzy. Izzy, do you like apples? No. I. Don't. 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 Like. Like. Very good. Ahí sí. Perfect. Muy, muy bien. A ver, a ver. ¿Quién se atreve a preguntarle a otro compañero en inglés si le gusta algo? Decirle, do you like, tanto, tanto, tanto? Yo. Ya, Vicente. ¿A quién le quieres preguntar? Yo. ¿Qué me dijo? A Daniel le voy a preguntar si está. ¿A quién? Eh, Daniel sí está. Ya. Ya, Daniel. Pon atención a lo que te va a preguntar Vicente. Ya, Vicente, pregúntale. Do you like banana? Perfect. Yes, I like. Daniel. Yes, I like. Excellent. Very good. Muy bien, guys. Perfect. Yo, yo quiero preguntar a un compañero. Ya, ¿y si a qué le quieres preguntar? A la Isidora Rodríguez. Ya, ya, Isidora Rodríguez. ¿Do you like pizza? Eh, yes, I like pizza. Very good, girls. Perfect. Yo quiero preguntar un compañero. Ya, Joaquín, ¿a quién le quieres preguntar? A Vicente. ¿A cuál, Vicente? Al Muñoz. Ya, Vicente Muñoz. Pay attention, te voy a preguntar a Joaquín. Ya, Joaquín. Do you like hot dogs? Vicente Muñoz. Yes, I like hot dogs. Very good. Yes, I like hot dogs. Excellent. Yo, profe. ¿Quién me dijo yo? El Baltazar. Ya, Baltazar. ¿A qué le quieres preguntar? Al Joaquín Rebeco. Ya, Joaquín. Pay attention. Ya, Baltazar. Te escuchamos. ¿Do you like spaghetti? Yes, I like. Very good. Excellent. Muy bien. Ya tenemos. Después viene el Alejandro. ¿Ya, Alejandro? Después viene el Ailín. Ya. Al David. Al David. Ya, Alejandro. Pregunte. ¿Do you like apple? Muy bien. David. Yes, I like. Excellent. Very good. Perfect. Muy bien, chicos. ¿Ya, Ailín? Yo. Espera. ¿A quién me va a preguntar, Ailín? A la Isi Rodríguez. Ya, Isi. Pon atención. Te pongo otra pregunta. ¿Ya, Ailín? ¿Spaghetti? Yes, I like spaghetti. Very good. Excellent. Muy bien. Yo le quiero preguntar. ¿A qué le quieres preguntar? A la Emily conectada. No está la Emily conectada. Entonces, a la Ailín. A la Ailín. Ya. Ya, Isidora. Pregunte. ¿Do you like hot dogs? Yes, I like hot dogs. Very good. Perfect. Excellent. Super bien. Excellent. Agustín Osorio, Austin. ¿Le podrías preguntar a... ¿Quién no ha salido? Al Maximiliano Díaz. Austin Osorio. ¿Do you like a pizza? Very good. Marty. Marty. Yes, I like pizza. Very good, guys. Excellent. Very good. Perfect. Martín Achiapa. Marty. ¿Qué? ¿Le podrías preguntar al Vicente Núñez si le gusta algo? Yo. Yo te ayudo. Do you like... Do you like apples? Apples. Ya. Bien. Vicente Núñez. ¿Núñez? Sí. Sí. ¿Cómo se responde a esa pregunta? Do you like apples? Yes. I like apples. I like. Repite conmigo. I like. I like. I see. Very good. Excellent. Super, super bien, chicos. Thank you, chicos. Perfect. Santiago, ¿le quieres preguntar a alguien, Santiago? Santiago. Bueno. ¿A qué le querías preguntar? A la Agustina, ¿sabes? Ya, Agustín. Pay attention. Ya, Santiago. Pregunte. Es que no sé cómo se dice. Do you like... Do you like... Chocolate. Chocolate. Otra vez. Do you like chocolate? Do you like chocolate? Very good. Austin. Yes, I like chocolate. 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 Very good. Excellent. Muy bien, chicos. Súper bien. Perfect. Ya, chicos. Vamos a ir a nuestro dossier, entonces. Vamos al dossier. Tío, eso es lo que le quería decir. Dígame. Es que en mi casa yo quería hacer tareas, pero mi mamí no me había imprimido. Se lo había olvidado. Y así que dije, ya, voy a hacer el dossier de inglés. Y lo terminé. Completo. Oh, my God. Pero, Isi, tienes que poner atención igual a la clase. Ok. Yes. La idea es que trabajemos todos juntos para que no tengamos tarea para la casa. Por eso, el trabajo es el dossier con ustedes, chicos, acá, para que no tengan tareas. Vamos, entonces, a ver acá. Vamos al dossier. La lesson two. La lección número dos. Objetivo. Ejercitar como expresar preferencia en relación a la comita. Entonces, tenemos en el exercise one, la activity number one, actividad número uno. It says, dice, complete the questions and answers. Completa las preguntas y responde. Tenemos, chicos, que responder según lo que nos indica el signo. Si está la manito hacia arriba para el like, vamos a responder que sí nos gusta. Si está para abajo, con el don't like o dislike, respondemos que no nos gusta. Ya es según lo que sale aquí. Tenemos que hacerle caso a este símbolo de aquí. Por ejemplo, en la number one, Bruno Lara, ¿cómo quedaría la pregunta completa, Bruno? I like spaghetti. Ya. Bruno, pero la pregunta, mira, la pregunta está incompleta. ¿Me la podrías completar? ¿Cómo quedaría? Do you like? Do you like. ¿Ya? ¿Qué falta ahí? Do you like. Ahí está la imagen. Do you like spaghetti? Very good. Ahí sí. Do you like spaghetti? ¿Qué significa eso, Bruno? Significa, ¿te gusta el spaghetti? ¡Excelente! Muy bien. Very, very, very good. Dígame. Iba a decirle que ya terminé. ¿Quién terminó? Terminé cuando la otra vez la otra clase. Ya. Hice una copa de letras y terminé todo. Hiciste todo. Oh, my God. ¿Completo, completo, completo? Sí. Ya, Bruno, tienes que poner atención igual. Tío. Dígame. No sé si se acuerda que en la otra clase yo no tenía el dossier, pero ahora sí lo encontré. Puede. Perfecto. Excelente, Santiago. ¿Puede subir? ¿Qué cosa? ¿Puede subir? Pero, Santiago, mira, hagamos esto y eso lo vemos al final si quieres. Te lo muestro al final. ¿Ya? Para que avancemos con tu compañero. ¿Puede agrandar un poco más la pantalla? Sí, por supuesto. Vamos por ahí. Ya, Bruno. Estamos con el Bruno. Entonces, ¿cómo se responde este Bruno? ¿Do you like spaghetti? ¿Cómo diría la respuesta? ¿Te gusta el spaghetti? Ya, ¿y la respuesta cuál sería? Very good. Yes, I like. Perfecto. Sí, sí, me gusta. Very, very good. That's number one. Ese es el número uno. Excellent. Ustedes me avisan para avanzar al siguiente. Yes, I like. Do you like spaghetti? Yes, I like. Sí, sí, me gusta. Ustedes me dicen. Yeah. Yeah. Perfecto. Excellent. Vamos a ver el number two. Number two. Baltasar Rodríguez. Baltasar. ¿Podrías completar la pregunta, Baltasar? Uy, eso fue el Baltasar. Estaba recién ahí. Vamos a cambiar. Esperemos. A ver. Maximiliano Castro. Sí, profe. Maxi, ¿podrías completar la pregunta aquí? ¿Qué falta? ¿Qué palabra? No. Aquí. La pregunta, la pregunta. Todavía la respuesta no. La pregunta primero. Do you like... ¿Cómo se llama eso? Acá estoy moviendo. Bim, 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 bim. Do you like... Banana. Banana. Very good. Do you like banana? Banana. Perfect. Excellent. ¿Y cómo se respondería, Maxi? Mira acá. Sale que no. No. Ya, no. ¿Te falta algo? No. No. Espéreme, espéreme. Maxi, no. Mira, vamos a subir un poquito. Te voy a ayudar por acá. No. No. I. Aquí, mira. Este de aquí. I don't not. I don't like. ¿Cómo? Repite conmigo. No, I don't like. I don't like banana. I see. Very good. No, I don't like. No, no me gusta. Perfect. Tío, ahora me tengo que preguntar a mí, ya que yo cuando iba a responder, me fui sin de aquí. Ya, Maxi, no hay problema. Hacemos el 3. Esperemos que tus compañeros copien el número 2 y avanzamos al 3. Ya. Me avisan, chicos, el número 2. Do you like banana? No. I don't like. ¿Listo? ¿Listo? Yes. Muy bien, Marti. Veloso está escribiendo. Perfect. Tío, aún no termino de escribir la segunda. Ya, termina nomás, Santiago. I'm ready. Ready. Very good. Finished. Perfect. Banana. No, I don't like. Do you like banana? No, I don't like. Do you like spaghetti? Yes, I like. Sí. Sí me gusta. Dígame, Isi. Después de que viene el no, ¿hay una I? Sí, es una I mayúscula. Para decirte, significa yo o a mí. Es una I mayúscula. ¿Listo? Dígame, Isi. Le quería preguntar algo. Dígame. Do you like bananas? Yes, I like bananas. What about you and you? Do you like bananas, Isi? Yes, I like. Very good. Perfect. Thank you, Isi. Vamos a number three. Ya, Balti. Baltasar. Professor. Dígame, Vicente. Discúlpeme por interrumpir, pero tengo un conflicto. Dígame. ¿Qué le pasó? El conflicto es que a mí me gusta la banana. Ya. Pero tengo que decir que no. Tienes que decir que no. Exacto. Es que es para que podamos practicar, Vicente. Por eso yo le puse que sí, que no. Es para que practiquemos como se dice. Tenemos que escribir una mentirilla chiquitita ahí en la actividad. Pero solamente por la actividad. No hay que mentir. Solo por la actividad. ¿Profesor, es mi turno? ¿Qué cosa va a ti? Que si es mi turno. Sí. Tu turno. Number three. Do you like... ¿Qué falta ahí? ¿Qué dijo? ¿Qué nos falta para completar la pregunta? La number three. Do you like... ¿Cómo se decía leche? Milk. Very good. ¿Podrías repetir la pregunta completa? Sí. ¿Ya te escucho? Do you like milk? Very good. Y la respuesta, the answer is... Yes, I like milk. Yes, I like milk. Very good. Yes, I like milk. Perfect. Thank you, Alcoba. ¿No tengo una pregunta? Dígame. ¿Cómo puedo decir leche de chocolate en inglés? Yo creí que se decía... And do you like milk chocolate? Al revés. Do you like chocolate milk? Ahí sí. Ah, al revés se dice. Pero muy bien, I sí. Súper, súper bien. Chocolate milk. Muy, muy bien. Excellent. Do you like spaghetti? Yes, I like. Do you like banana? No, I don't like. Do you like milk? Yes, I like milk. And... Vamos a esperar un minutito más. Y hacemos el number four. Y si Rodríguez quiere hacer el number four. Ya hice, excelente. Ok. Ya hice, number four. ¿Cómo era? Yo no tengo acá. En la puta de la lengua, pero no me acuerdo el nombre. Se decía... You... You... Jutes. My mom. Jutes. ¿Cómo se decía jugo? Jutes. Jutes. Very good. No, ¿cómo se decía? ¿Qué significa queso? Jutes. Significa queso. Chis. Queso. Ya, Izzy. ¿Puedes leerla completa, Izzy? Do you like juice? No, I like juice. Léeme antes la pregunta, Izzy. La pregunta. Aquí. Do you like juice? Very good. Excellent. No, I like juice. No, te falta algo. I... Te falta una palabra. No, I like juice. Mira aquí. Mira esta palabra que voy a poner acá en... Con rojo, mira. Esa. No, I... Don't like. Very good. No, I don't... Ouch. Don't... Don't... Don't like. Like. Very good. Que no se te olvide, Izzy. No, I don't like. No, no me gusta. No, I don't like. Súper bien. Perfecto. Number. Ah, esperamos un segundito. Esperamos, esperamos. Yo. Yo. Dígame, Santiago. ¿Se puede quedar ahí? Es que me tenga pasado. Sí, aquí estoy. No te preocupes. Es que estoy en la de la leche. Ok. Yo la quiero hacer, Paulina. ¿Qué la quiere hacer? ¿Quién me dijo yo quiero? Yo quiero. Joaquín Rebeco. Ya, mire, lo vamos a hacer así. El Joaquín me hace la pregunta y la Izzy la respuesta, la Izzy Pedrero. ¿Ya? Ya, Joaquín Rebeco. La pregunta de la number five. ¿Cómo sería? Do you like bread? Very good, Joaquín. Excellent. Very good pronunciation. Do you like bread? Excellent. Izzy, ¿cómo se respondería? Yes, I like bread. Very good. Yes, I like bread. Yes, I like bread. Perfect. Very, very good. Sí, sí me gusta el pan. Súper, súper bien. ¿Dónde está el dibujo? Aquí. Tenemos un check y un check aquí. Perfect. Perfect. Very, very good, guys. Excellent. Vamos a ir a llevarlo un poquito para que lo puedan ver. Súper, súper bien. Very, very good. ¿Ustedes me avisan? Listo. Listo, perfecto. Sí. Dígame, Joaquín. Ya terminé toda. Oh, my God. Toda la guía. Sí, porque conmigo lo que estaba pasando y yo estaba haciendo la de palabras porque me gustan. La sopaleta. Chicos, miren. Y aquí puse la de quien me gusta y los que no me gustan. Ya, miren, chicos. La comprensión de lectura, esa es una actividad nueva que nos hemos hecho. La vamos a hacer la próxima semana. Aquí. Ya, porque tenemos que leer este texto. Yo les voy a traer una presentación con el texto. Y tenemos que responder lo que a la niña le gusta o no le gusta. Pero eso lo vamos a hacer la próxima semana. La próxima semana. ¿Qué puedo hacer? La vamos a hacer juntos. Así que traten de no avanzar, chicos, en la comprensión de lectura. Traten de no hacerlo. Aguántense las ganas. Los que ya lo hicieron, no hay problema, por si acaso. Ay, ya. ¿Estás haciendo algo de esto? Porque son cosas que te gustan a ti. ¿Te gustan a ti? No. Son las cosas que le gustan a la niña en el texto. Por eso, mejor, chicos, la próxima semana lo vamos a hacer esa actividad. La comprensión de lectura. Dígame, Vicente. ¿Haremos la sopa de letras? ¿Cómo? ¿Haremos la sopa de letras? Yes, la vamos a hacer. Sí. Vamos a hacerla juntos. Voy a checarlo un poquito. Y hoy día sí, comenzando la sopa de letras. Chicos, miren, en la sopa de letras tenemos las palabras pizza, cake, bananas, chicken, cheese, yogurt, apples, and oranges. Están todas en el texto. Dígame. Me quedé en la del pan. En la del pan. ¿Alcanza a verlo ahí, Santiago? Sí. Ya, perfecto. Ahí está, mira. Entonces, tenemos que encontrar pizza, cake, bananas, chicken, cheese, yogurt, apples, and oranges. Es difícil, chicos, que lo podamos trabajar juntos porque cada uno lo va a buscar en su sopa distinto. Muy bien, Marti, excelente. Perfecto. A ver, chicos, yo les voy a ayudar aquí. Y la palabra pizza, esta. ¿Alguien la encontró? Sí, tío, yo la encontré. En Santiago, Joaquín, la Marti. Tío, de hecho, encontré cuatro. Muy bien. Yo encontré pizza, cake, y todavía no encuentro cheese. Ya, bien. Yo encontré ya pizza. Muy bien. Miren, pizza, como ya varios la encontraron, pizza está aquí. Miren, vamos a poner por acá. Un poquito más cortito. Profe, como yo no tengo la guía, yo la hago aquí en la... Ah, muy bien. Ahí tenemos pizza, correcto. Sí, yo ya hice todo eso. Muy bien, chicos. Tenemos pizza. ¿Alguien encontró cake? Yo, tío, yo la encontré. Yo también. Muy bien. Yo también. Excelente. Tío, le quiero decir algo. Dígame, Isi. Tío, es que yo encontré pizza, cake, banana, chicken, cheese, yogurts, y orange. Muy bien, Isi. Sí. Excelente. Las palabras. Muy bien, Agustín. Entonces, cake, para los que no lo han hecho, miren, cake está por aquí abajito. Cake. Mi profesor. Dígame, Vicente. Lo escucho. Que terminé la sopa de letras en tela. Excelente. Muy bien. Very good. Que terminé la sopa de letras. Súper, súper bien. Tenemos cake ahí. Chicos, miren, se hace súper difícil poder trabajar la sopa de letras con ustedes en sus guías y yo por acá. Entonces, vamos a dejar la sopa de letras de tareas para que la hagan solitos. Están todas las palabras, chicos, en la sopa. Yo las revisé y están todas, todas, todas. Muy, muy bien. Chicos, vamos a quedar hasta aquí entonces. Espérenme, no se salgan todavía. Voy a tomar una foto en la lista. Tenemos a Alejandro, Agustín, con la Josefa. Maxi, Vicente. Ya, chicos. Entonces, para los que ya están avanzando en la guía, por favor, les recomiendo que no traten de no avanzar tanto. La actividad de la lectura la vamos a hacer juntos la próxima semana. Así que no la hagan solitos. Para que la hagamos juntos en la sala. La sopa de letras. Muy bien. Lo que terminamos es la sopa de letras. Excelente, chicos. Súper, súper bien. Perfecto. Vamos a quedar hasta aquí entonces, chicos. Y nos vemos la próxima semana. Dígame. No, no, no. Ya. Chao.